Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 14 de febrero de 2022 y esto es La Contracrónica. El Partido Popular ganó ayer las elecciones regionales en Castilla y León. Lo hizo por la mínima, por apenas un punto y medio de ventaja y dos escaños, solo dos escaños, sobre el Partido Socialista, que tampoco salió bien liberado del envite, ya que perdió 7 escaños y casi 5 puntos porcentuales. El gran triunfador de la jornada fue Vox, que aunque se presentaba con un diputado muy desconocido para el gran público, se las apañó para conseguir 13 escaños y el 17,6% de los votos. De este modo, el popular Alfonso Fernández Mañueco, actual presidente de la Junta de Castilla y León, podrá seguir gobernando, pero solo si llega un acuerdo con Vox. No sabemos qué tipo de acuerdo es el que alcanzarán al final, si es que alcanzan alguno. Entre ambos, la realidad es que rebasan sobradamente la mayoría absoluta en las Cortes de Castilla y León, que es de 41 escaños. Al margen de que puedan permanecer en el gobierno, Alfonso Fernández Mañueco y el presidente nacional del Partido Popular, que es Pablo Casado, han perdido una apuesta, una apuesta un tanto arriesgada y temeraria, que realizaron a finales de diciembre, cuando decidieron romper la coalición con Ciudadanos y lanzarse en plancha a una convocatoria electoral en Castilla y León. Pensaban dar algo así como un ayusazo, es decir, conseguir la mayoría absoluta o quedarse cerca de ella. Pero, tal y como hemos tenido ocasión de ver, no ha sido el caso. El Partido Popular ha igualado los resultados de 2019. De hecho, se ha quedado un poquito, ligeramente por debajo, y pasa de depender de un socio cuyo partido estaba con Ciudadanos, cuyo partido se encontraba en liquidación, a tener que echarse en manos de una formación ascendente como Vox. En la izquierda, los resultados han sido peores. El PSOE, que consiguió el primer puesto, las elecciones de mayo de 2019, ha perdido mucho apoyo, nada menos lo que decía antes, casi un 5% de los votos, y Podemos, su socio en el Gobierno Nacional, se ha mantenido en porcentaje de voto, pero ha perdido un escaño de los dos que tenía. Ciudadanos, por su parte, se ha dado un batacazo considerable, pero contra pronóstico ha conseguido mantener un solitario procurador de los 12 que obtuvo en 2019. Un procurador que, por descontado, será completamente irrelevante en esta legislatura. La otra gran sorpresa de la jornada fue la irrupción de un nuevo partido, llamado Soria Ya, que se presentaba como reza su nombre solo por esta provincia, y que ha logrado tres escaños. Ha sido el partido más votado en la provincia. En León, la Unión del Pueblo Leonés, un partido ya antiguo, que fue fundado en los años 80, también ha mejorado considerablemente sus resultados. Hasta aquí ha llegado la marea de la España vaciada, con la que el PSOE pretendía frenar al Partido Popular y a Vox, y que seguramente ha terminado perjudicándoles a ellos. Surgen a cuenta de estas elecciones algunas preguntas sobre los resultados, básicamente. Algunas muy pertinentes, como por ejemplo, saber de dónde han salido los votantes de Vox, que se han multiplicado, han aparecido por todas partes. Vox en las últimas elecciones tuvo 75.000 votos, y en estas elecciones ha tenido casi 215.000. Estos votantes han tenido que venir de algún lugar. También hay que preguntarse por qué el Partido Popular ha sido incapaz de movilizar más voto, o qué consecuencias tendrá esto, y es importante también a escala nacional. Para respondernos a estas preguntas, y a unas cuantas más, nos acompaña hoy en la contracrónica Alberto Garín, que reside en Segovia, y que ha seguido con gran atención, por supuesto, como lo hace todo él, tanto la campaña como los resultados. Tengo al otro lado del hilo telefónico, tengo a Alberto Garín, que está en Segovia, está en Vegas de Matute, donde hoy ha habido elecciones, como en toda Castilla y León. Unas elecciones muy esperadas, no es habitual que las elecciones de Castilla y León sean seguidas por todo el país por un par de razones. La primera es que se celebran normalmente, y se han celebrado así desde la transición, junto al resto de comunidades autónomas que celebran elecciones cada cuatro años, coincidiendo con las municipales, que son un total de 13 comunidades autónomas. De tal manera que queda diluido en esas 13 comunidades autónomas. Y la segunda razón es que rara vez se lee en las elecciones de Castilla y León en clave nacional. Bien, pues esta vez no sabemos si esto sentará precedente y las próximas estamos igual, pero esta vez sí se han leído en clave nacional y han sido unos resultados que, no por menos esperados, han creado más de una sorpresa. Así que antes de nada vamos a saludar a Alberto, que normalmente está con nosotros en Contrahistorias, pero bueno, teniendo en cuenta que queríamos hacer un, o que quería tiempo ya a lo largo de esta semana, pues hablando con él por teléfono, al terminar un directo que hice por Twitch, pues nada, comentándolo digo, bueno, si lo tienes clarísimo, te has hecho una lectura mucho mejor que yo de cómo están los resultados. Los has mirado con muchísima más calma. Así que vamos a saludar a Alberto. Muy buenas, Alberto. Hola, Fernando. Gracias por invitarme a la Contracrónica. Es un placer tenerte, ya lo sabes. Bien, ¿qué te parecen los resultados así, de manera de primeras, en unas pocas palabras? ¿Qué podrías decir? Pues está como tú dices, es un análisis electoral, nos hemos puesto a mirar números. Está claro que Vox gana, gana muchísimos votos. Los partidos representativos, entidades locales también suben y los otros partidos de entidad nacional, PP, PSOE, Ciudadanos y Podemos en esta ocasión en Coalición Policía Unida, pierden. Sí, la cosa parece clara y un gran ganador, que es Vox. Y es ganador, entre otras cosas, porque las últimas elecciones, que ya se presentó, las del año 2019, en aquel momento Vox estaba poco menos que recién aparecido, había hecho su gran debut. Bueno, Vox es un partido que nació en 2014, pero digamos que no se comió un colín durante mucho tiempo, atravesó el desierto, empezó atravesando el desierto, digamos, y fue en diciembre de 2018 cuando irrumpió con bastante fuerza, por cierto, en Andalucía con 12 escaños. Y bueno, hicieron sus cálculos y dijeron, bien, a partir de ahora entramos en un ciclo electoral de las regionales, más luego vinieron las nacionales. Bueno, perdón, vinieron primero las nacionales, luego las regionales y municipales y luego de nuevo las nacionales. Pues ahí trataron de hacer fortuna y la verdad es que la hicieron, especialmente en la segunda mitad del año, no tanto en la primera. La cuestión es que en esas elecciones Vox se quedó pues con, tengo aquí los datos, un solo escaño, 75.000 votos y el 5,5% de los votos. En esta ocasión se ha ido a 13 escaños, falta todavía algo por escrutar, podría cambiar. Estamos haciendo esto, Alberto y yo, justo al terminar el escrutinio, está escrutado pues casi el 99%, algo puede cambiar, pero vamos, no creo que vaya a cambiar nada serio. Y lo que tenemos son 13 escaños, 210.000 votos y el 17,6%. El salto ha sido bestial. La pregunta que yo me he hecho desde que he empezado a ver los resultados, que estaba en directo en Twitch y que se ha hecho Alberto, por supuesto también, no olvidéis que la metodología de la historia y la del periodismo es exactamente la misma, que es hacerse preguntas. La pregunta que yo me he hecho es ¿de dónde han salido esos votantes? Es decir, de los 75.000 que tuvo a los 210.000 es más del doble. ¿De dónde han salido esos votantes, Alberto? ¿Dónde crees que han salido esos votantes? Porque del PP obviamente no, y el PP se ha mantenido. Como tú dices, si hacemos recurso de historia y miramos no solamente las elecciones de hoy y de 2022, damos un vistazo a 2019-2015, un primer dato interesante es la brutal pérdida de votos que ha sufrido Podemos más Izquierda Unida en estos siete años. Hay que pensar que de 2015 a 2022 Podemos y Izquierda Unida ha perdido 160.000 votos. Hemos de pensar que unos cuantos de esos votos se han ido a Vox. Sé que afirmar esto parece extraño, este salto de la extrema izquierda y de la extrema derecha, pero en realidad estaríamos en un proceso muy similar al que vivió Francia hace un par de décadas cuando el Frente Nacional adquiere carta de identidad importante en el que se comió una cantidad notable de votos que venían del Partido Comunista tradicional francés. Bien, aquí si nos vamos a las elecciones de 2015, que es un experimento que como buen historiador ha hecho Alberto, no nos hemos quedado en las últimas, sino nos hemos ido a las de 2015, que fue cuando irrumpió en aquel entonces Podemos. Podemos en aquellas elecciones que se celebraron el 24 de mayo de 2015, no ha llovido nada desde entonces, obtuvo 10 escaños, pero habría que sumarles el escaño extra que obtuvo Izquierda Unida. Todavía en mayo de 2015 no se habían fusionado ambas formaciones y lo que encontramos aquí en 2015 es que entre Podemos e Izquierda Unida sacaron nada menos que 11 escaños y sobre todo, y esto es lo importante, un 17% del voto, que se corresponde así a grandes rasgos con el voto que ha tenido Vox en estas elecciones. Eso es, por supuesto, no estamos pasando todos los votos, o sea, el crecimiento de Vox no corresponde exclusivamente al voto de Podemos. Es muy seguro que en este crecimiento de Vox hay que poner antiguos votantes del PP y antiguos votantes de Ciudadanos, pero es algo, y hacemos esa lectura a nivel nacional a retener. Es probable que el crecimiento de Vox por la derecha, esté pensando en PP y en Ciudadanos, esté empezando a tener ciertos límites, pero la cantidad de votos que Vox va a recuperar desde la esquema izquierda nos puede sorprender. Luego hay otro elemento, y es el de la famosa España vaciada. Al parecer, y esto lo sabes porque vives allí, vives en la España vaciada, nunca mejor dicho, además en una parte de la España vaciada especialmente vacía, como es Vegas de Matute, que es un pueblo muy pequeñito con muy pocos habitantes. Bien, se decía hace solo unos meses, cuando hubo la convocatoria, que no fue hace tanto, se decía que iba poco menos que aparecer un partido por provincia y que eso iba a determinar las elecciones. Al final no ha sido para tanto. Por Ávila, por ejemplo, ya existían. Por Ávila además se ha mantenido, esencialmente con los mismos votos que ya tenía. Bueno, ha subido. Ha pasado del 0,6% que tuvo en 2019 al 1,1% y le ha granjeado los mismos escaños, los mismos procuradores, que es uno. Pero sí ha irrumpido con bastante fuerza un partido llamado Soria-Yam, que se presentaba, como su nombre indica, solo por Soria, y que de pronto se ha colado en las Cortes de Castilla y León con tres escaños. Es decir, tiene más representación que Podemos y más que Ciudadanos. Sí, sí. Pero además, si a los votos de por Ávila, Soria-Yam, unimos el crecimiento importante de Unión del Pueblo Leonés, más todos los otros votos de los dos partidos que no han conseguido esa representación de procuradores, estamos hablando de en torno a 55.000 votos que hace, en 2019, hace tres años, estaban en otro lado, probablemente en gran medida en Ciudadanos, y que ahora se han dispersado hacia estas opciones locales. Sí, también se ha beneficiado mucho de esto la Unión del Pueblo Leonés, que era un partido que ya existía. En 2019 obtuvo solo un escaño y ha duplicado sus votantes. Han pasado de 28.000 votantes a más de 50.000. ¿Estaríamos ante el mismo fenómeno? Sí, estamos ante el mismo fenómeno. Y claro, aquí podemos preguntarnos, ¿estos partidos, como se ha venido sugiriendo durante la campaña electoral, eran franquicias del PSOE? Probablemente no. Probablemente lo que están recogiendo es el voto que en 2019 fue a Ciudadanos, nos ha encontrado conforme con esa opción, buscar una alternativa en este centro político más o menos amplio, y aquí caen en estas opciones locales. Claro, lo que tendríamos aquí es que no lo sabemos, evidentemente, bueno, conocemos, no hemos sido votante o votante, pero sí parece claro que parte de ese voto que ha perdido Ciudadanos, que es considerable, Ciudadanos ha pasado de 205.000 votos a poco más de 50.000, es decir, estamos hablando de cuatro veces menos de lo que tuvo en 2019, ha tenido que irse a algún sitio. Evidentemente al PP no se ha ido porque se ha quedado como estaba. El PP se diría que ahora mismo, con los datos que tengo delante, ya digo, no está al 100% escrutado, pero prácticamente está al 99% escrutado, el Partido Popular tiene prácticamente el mismo porcentaje de votos, de hecho un poquito menos, que tuvo en 2019, luego ahí no ha habido cambio. El Partido Socialista ha perdido votantes, ha pasado del 34% de los votos al 30% de los votos. Así que estos votos, Vox evidentemente, ha recogido, no ha perdido. Por supuesto, el Unión del Pueblo Leonés o Soria ya han tenido que sacarlos de algún lado y a mí solo se me ocurre Ciudadanos, que es el único partido grande que ha perdido en grandes cantidades. Sí, porque con los porcentajes del PP no nos confundamos porque sí, con estos momentos falta muy poco para cerrar el sentimiento. Pero el PP tiene menos votos en cantidad real de lo que tuvo en 2019 y probablemente esos 50.000 votos que le están faltando al PP han podido ir hacia Vox. Claro, llegados a este punto, la pregunta importante hacerse de nuevo pensando en una lectura más nacional es la diferencia de votos del propio PSOE entre 2019 y 2022. Porque estamos hablando que ha perdido más de 100.000 votos, tiene como 120.000 votos menos. Dado que no es Podemos quien ha recogido esos 100.000 votos, ¿dónde están? Pues a lo mejor podemos pensar que sencillamente se le están muriendo a los votantes al PSOE. O sea, que este votante tradicional que desde la transición había apostado por esa figura de progreso que suponía el PSOE, pues bueno, ya han pasado más de 40 años de la transición y se nos están muriendo a los votantes al PSOE. O sea, que yo si fuera miembro del PSOE me inquietaría de pensar que tengo un problema claro de que biológicamente estoy perdiendo votantes. Y algo parecido le está pasando, no de una manera tan acusada, pero algo parecido le está pasando al PP. Probablemente también. Probablemente en esa pérdida de votos que vemos del PSOE. Por supuesto hay abstención, porque hay un punto menos de votantes en esta ocasión que hace tres años. Entonces ese punto también estará reflejado a una de estas pérdidas. Pero sí, sí, es posible que ese problema que en el PSOE debe ser más participante, el PP también se esté dando. Lo que implicaría que el voto joven no se está dirigiendo ni a los partidos tradicionales, ni a los partidos de izquierdas como Podemos y Ciudad Unida. Es probable que el que más esté recibiendo sea Vox. ¿Y eso cómo lo interpretas? A pesar de toda la campaña que se hace contra Vox desde prácticamente todos los medios de comunicación. ¿No es precisamente un partido popular en los periódicos? Posiblemente por eso. Si estamos dándole el voto joven, contestatario, alternativo, que quiere ir contra corriente, dedícate a machacar a un partido político y seguro que ese joven contestatario va a ir a ese partido político. O sea, si estamos viviendo con Vox lo mismo que vivíamos con Podemos en 2015, cuando era continuamente criticado y machacado en la prensa, es cuando todo ese joven contestatario dijo que estos son los medios. O sea, que tiene un poco un aire de voto punk. En estos momentos yo creo que sí. Bueno, de voto punk y que también la campaña que han hecho, yo la he seguido evidentemente desde Madrid, no he estado en Castilla y León, pero por lo que he podido ver a través de las redes sociales, de los periódicos, de la televisión, ha sido una campaña muy intensa. Prácticamente todos los jefes del partido, poco menos que han dormido allí todas las noches de los últimos 15 o 20 días. Han estado la plana mayor recorriéndose en la región de extremo a extremo. Y eso de hacerse presente habrá tenido su ventaja. Una campaña de un perfil altísimo, cosa que no se ha visto en otros partidos. Sí, pero es curioso porque si piensas cómo se presentaba la campaña de Vox en la prensa, donde se ha dado una imagen de un Vox muy tradicional, buscando el voto campesino de toda la vida y demás. Y lo que tú podías palpar en la calle cuando yo paseaba por Segovia, no es lo que estaba mostrando la prensa. O sea, el Vox que podías sentir en la calle estaba mucho más cercano, mucho más involucrado con el que hacer cada día, que ese Vox que nos había vendido la prensa reaccionario y un tratamiento tradicional. Claro, es que empezamos a tener, sobre todo en regiones que están alejadas de donde se hacen los periódicos, que es esencialmente Madrid y Barcelona, sobre todo Madrid, empieza a haber una disonancia seria entre cómo se percibe a los candidatos en ciertos lugares y cómo lo percibe la prensa de Madrid. Sí, porque claro, piensa que Castilla y León, buena parte de su economía está vinculada al mundo agrícola. En muchas ocasiones la prensa madrileña sigue viendo su mundo agrícola como un viejo agricultor y demás. Todos esos ya se jubilaron y se murieron. O sea, el campo en Castilla y León ahora, los llevan jóvenes o no tan jóvenes, porque pueden tener 40 años, pero no estamos hablando de un agricultor de 70 años, estamos hablando de gente de 30, 40 o menos años, que son los que han tomado la decisión de volver a trabajar en el campo. Entonces, claro, cuando Vox se dirige a ese sector, se está dirigiendo a esta parte más joven de la sociedad. Luego hay otra cosa y es el carácter nacional de estas elecciones. Lo que decía al principio, que las elecciones de Castilla y León este año, por primera vez que yo recuerde, se han leído en clave nacional. El gobierno de Pedro Sánchez está muy desgastado. En fin, han pasado muchas cosas en los últimos dos años. Han pasado solo dos años. Va para tres ya desde que hubo las elecciones regionales en Castilla y León. Han pasado muchísimas cosas en los últimos tres años. La principal y fundamental ha sido la pandemia y todo lo que le ha rodeado. Y se pensaban, y en parte, ojo, los que lo pensaban estaban en lo cierto, que los partidos que conforman el gobierno, Podemos y el PSOE, iban a recibir un castigo por parte de los electores. En el caso de Castilla y León ha sido claro el castigo. Es decir, entre PSOE y Podemos han perdido un puñado largo de votos. Sí, sí, pero quizás es más interesante pensar que ese castigo a la política que no han logrado desarrollar ha ido más dirigido hacia Podemos. O sea, yo insisto en esta sensación de que hay un trasvase claro desde el mundo de la extrema izquierda hacia la extrema derecha, frente a lo que le ocurrió al PSOE, que lo que ocurre es que está teniendo este desgaste biológico de su electorado. Uno de los temas que más se han abordado en esta campaña ha sido el de la despoblación, que a mí me ha llamado mucho la atención porque los problemas de despoblamiento en el Castilla y León son de siempre, desde que yo recuerdo. Es decir, que lo de los pueblos abandonados, pueblos en los que uno llega y lo único que encuentra es gente mayor de 70 años, bueno, tu propio pueblo, Alberto. Cuando llegas allí, lo que ve el paisanaje que ves por la calle es gente muy mayor. Bien, porque ahora están sacando este tema y no lo sacaban hace 15 años, que estaba igual de envejecido. El problema ya estaba ahí. Parece que se ha puesto de moda ahora hablar de esto. No solo en Castilla y León, también en otras comunidades autónomas muy envejecidas, como puede ser Galicia o como puede ser Aragón, por ejemplo. Bueno, aquí creo que ya entramos en una cuestión más amplia, que es el hecho de generar reivindicaciones políticas de alto impacto social y bajo coste económico. Y no solamente pensemos en la España vaciada, pensemos en las cuestiones de género, en las cuestiones LGTB, en cuestiones de racismo. O sea, son cuestiones que, ya digo, tienen un alto impacto social abrir ese tipo de debates, pero un bajo coste económico. De modo que yo puedo tener réditos políticos con cierta rapidez a bajo coste sin que, ya digo, tenga que hacer una gran inversión de dinero. Entonces, creo que está dentro de esa forma de enfocar ahora el crear una agenda política a partir de problemas que han podido existir de siempre, incluso en el pasado, mucho más graves, pero que ahora los aprovecho porque, como ya no tengo recursos económicos para protestar en otros terrenos, pues los aprovecho en aquellos donde, ya digo, hay un alto impacto social a un bajo coste. Bueno, una de las cosas que me llamaba la atención, lo que he podido yo seguir la campaña desde Madrid, era que la palabra Madrid aparecía por todos los lados, generalmente en un entorno negativo. Es que los jóvenes se van a Madrid, es que, claro, no puede ser, se está yendo la gente para allá y con lo mal que se vive en Madrid, en fin, haciendo madrileñofobia de baratillo, que es una de las especialidades de buena parte de la política española últimamente. Pero, claro, yo no sé hasta qué punto eso que podría funcionar en algunas comunidades autónomas, yo no sé hasta qué punto eso puede llegar a funcionar en Castilla y León, que está muy imbricada, especialmente en las provincias limítrofes como son Segovia o Ávila, ese tipo de mensaje, ¿no? Es que los jóvenes se van a Madrid, los jóvenes siempre se han ido a Madrid, por lo menos unos cuantos, los que estudiaban o los que querían tener expectativas más allá de su comarca o de su pueblo. Vamos, que se han inventado un villano en cierta medida. No estoy seguro, no estoy seguro de ello. Es posible que, si eres un tanto susceptible, puedas encontrar ese tipo de mensajes, pero al mismo tiempo, creo que si el PP ha logrado remontar in extremis, ha sido porque se han traído a Díaz Ayuso a Castilla y León. Hay más que ver las imágenes de cómo la recibieron los vallisoletanos ahí en la calle Santiago hace dos días. De modo que, lejos de que Madrid fuera el villano, en último momento ha sido el salvavidas de Mañueco para conseguir arañar esos últimos votos y, al menos, quedarse por encima del PSOE. Esa fue otra de las preguntas que me hice cuando visitó a Ayuso, que fue a Valladolid, estuvo allí apoyando a su compañero de partido, a Fernández Mañueco. Una de las preguntas que me dice, ¿esto le va a quitar o le va a poner votos? La verdad es que no lo tenía del todo claro. Digo, igual, Díaz Ayuso, que gusta tanto a los madrileños, resulta que a los vallisoletanos o a los leoneses o a los burgaleses no les gusta nada y les parece, qué sé yo, una chulita madrileña. Ya sabes, la manía que nos tienen por ahí. Insisto, es más la susceptibilidad que puedas tener, comprensible, desde tu punto de vista de Madrid, que la realidad que se vive aquí en León. Porque incluso, tú decías, las provincias implicadas con Madrid, la cercanía de Segovia a Madrid o de Ávila a Madrid, es que, quitando León, porque ya queda realmente distante, o algunos sectores del norte de Burgos o de Palencia, es muy fácil para muchísimos estudiantes el ir y volver cada día a Madrid. Y ahora piense que me parece chocante, pero desde Valladolid cada mañana hay autobuses que van a la Universidad de Madrid y regresan por la tarde, por ejemplo. Entonces, no, no, esa imagen del villano, es posible fabricarla si queremos buscar, como tú dices, ese malvado, pero en el día a día, la vida cotidiana de Castilla y León, quitando la parte más alejada de Madrid, ya digo León, norte de Palencia, norte de Burgos, esa imagen no funciona. Bueno, ten en cuenta que Madrid es las afueras de Valladolid, desde que se abrió el AVE, hace ya de estos 15 años, está solo a 50 minutos en tren. Es una ciudad realmente cercana. Pero no solamente es el tren, es el autobús. O sea, es sorprendente si tomáramos conciencia la cantidad de castelloneses que cada día, en el caso de los jóvenes, muchos van a estudiar a las universidades de Madrid. Bueno, esto de cualquier manera, y ya vamos a ir terminando, Alberto, esto tiene una serie de consecuencias al margen del análisis electoral, que creo que has hecho un análisis electoral inmejorable, te lo digo. Sinceramente, has destripado los datos haciéndote las preguntas adecuadas. Esto tiene unas consecuencias políticas porque se tiene que formar gobierno. El gobierno es exactamente el mismo, es el de Fernández Mañueco. No va a cambiar de presidente la comunidad de Castilla y León, pero sí va a cambiar seguramente de vicepresidente. ¿Tú crees? Ojo, te estoy pidiendo que te chupes el dedo y lo pongas al viento. ¿Tú crees que Vox querrá entrar en el gobierno? O sea, que Vox querrá entrar en el gobierno estoy seguro. No tengo ninguna duda. Otra cosa es que sean capaces de retorcer los datos desde el PP de tal manera que digan, bueno, pues mira, si no me votas sin que yo te permita entrar en el gobierno, doy un paso atrás, dejamos que el PSOE haga una coalición arcoiris compleja y con mi abstención, tu oposición, ellos salgan adelante y al final tú, Vox, seas el culpable de que el PSOE gobierne Castilla y León. ¿Se atreverán a llegar tan lejos de este Partido Popular? No lo sé. Pero lo que estoy convencido es que Vox va a tratar todo lo posible para entrar en el gobierno de Castilla y León. Claro, esto sería la primera vez que entra en el gobierno una comunidad autónoma, porque en Madrid lo que permitió es el paso de Díaz Ayuso, en Andalucía permitió el paso de Juan Manuel Moreno sin ningún problema, les dejó gobernar, pero en este caso ya se ven ante la posibilidad cierta de quedarse con una vicepresidenta, de una vicepresidencia. De hecho, tienen más votos de los que tuvo Ciudadanos ahora mismo, estoy hablando. Ciudadanos tuvo 205.000 votos y Vox tiene 215.000. Es decir, que 12 escaños, ahora tienen 13, un escaño más de lo que tenía Ciudadanos. Y Ciudadanos pidió muchísimo. El vicepresidente Francisco Igea, que creo que ha renovado escaño, veo un escaño aquí, supongo que será el suyo, les puede pedir mucho, les puede apretar bastante las tuercas. ¿A poco que lo negocien bien? Sí, ya te digo que Vox va a apretar las tuercas y además, a un año vista de unas elecciones generales, poder ofrecer una tarjeta de visita donde pongas ya somos gobierno y hacemos esto, esto y esto, les interesa mucho. Lo que no sé es hasta qué punto el PP se puede arriesgar a apostar fuerte y decir, votame sin entrar en el gobierno porque si no, dejo que el PSOE haga esa coalición arco iris y gobierne ellos. Tendrá también esto una consecuencia nacional, o muchos esperan que la tenga. Eso ya se escapa evidentemente de las elecciones de Castilla y León, pero es que la cosa estaba íntimamente unida con el Partido Popular a nivel nacional. Es decir, la apuesta de Mañueco era la apuesta de Casado, no lo olvidemos. Y en este aspecto han jugado, y no diré que han perdido, porque perder no ha perdido, sería una necedad decirlo, pero tampoco han ganado. Ha sometido a una presión a la comunidad autónoma, la lleva a elecciones, se ha gastado el dinero que cuesta convocar unas elecciones para cambiar de socio y encontrarse con un socio más correoso y con el que es más difícil o por lo menos más impopular llegar a un acuerdo. Luego la apuesta no le ha salido del todo bien. Y esto tendrán que explicarlo de alguna manera, no solo en Valladolid, sino también en Madrid. ¿No te parece a ti? Sí. Es que claro, supongo que en sus cuentas sacaban más diputados el PP, sacaban menos diputados Vox, por tanto no se veían obligados a permitir esa entrada en el gobierno, pero es que en el momento que los dejen entrar en el gobierno, con que las cosas les vayan medio bien en este gobierno, en un año Vox se presenta con esta tarjeta de visita, ya somos gobierno y lo estamos haciendo bien, porque somos nosotros, entonces dejar de votar al PP y votarnos a nosotros. Entonces claro, de repente se ha dejado aquí un araquiri y el PP en estas elecciones inquietante. Eso me lo contaste el otro día cuando viniste, que hicimos la última contrahistoria, la de Esteve y Ernés, y me decías eso mismo, que claro, el PP, que hablamos un rato de las elecciones de Castilla y León, me decías, el PP tiene ahí un problema, un dilema fastidiado. Y es que si gobierna con Vox, puede ser que le esté diciendo a sus propios votantes, no os preocupéis, podéis votar directamente a Vox, porque a fin de cuentas ellos os van a representar mejor. Es decir, que muchas veces escoger al aliado es fundamental. Un aliado te puede dejar sin votos. Sí, por eso es por lo que digo, tenemos que ver por qué actitud va a tomar el PP ahora. No creo que mañana hagan anunciar un gobierno de coalición con Vox. Supongo que estirará todo lo posible de gobernar en minoría para evitar que en el futuro Vox termine por comienzo eleccionado. Bueno, vamos a ver. No sabemos lo que va a pasar esta semana, no tenemos ni idea, pero bueno, sí que podemos decir que casi con toda seguridad que el próximo presidente de Castilla y León es el mismo que tenemos ahora mismo. Es decir, Alfonso Fernández Mañueco, como bien ha dicho Alberto, podría suceder que les amenazase con dejar gobernar al PSOE, que les haga un acuerdo de estos con todos los partidos que han salido, partidos pequeños y grandes. Bueno, debajo de Vox todos ya son pequeños. Después de Vox, el siguiente es la unión del pueblo leonés con tres escaños. Bueno, pues que haga un acuerdo arcoiris al máximo, pero podría ser una amenaza. Pero ya sabes que las amenazas tienes que estar dispuesto a sostenerlas. Y no creo que estén dispuestos a desprenderse de la autonomía solo para meterle miedo a Vox. También ten en cuenta otra cosa, y es que puede ser que reciban presiones serias para no pactar con ellos. De hecho, estaba echando un vistazo ahora mismo, justo al terminar el directo, y he visto que en algunos sitios ya están diciendo que quizá compense hacer una gran coalición, PP-PSOE. Es decir, justo lo que no se dio después de las elecciones de noviembre de 2019, que se haga a escala regional. Eso yo desde luego no lo veo posible. Pero no sé si en Castilla y León sería posible. No creo que, de nuevo, estamos leyéndolo en clave nacional, tú y yo hoy aquí, y la mayor parte de los miembros de estos partidos también. Entonces, claro, si haces esa gran coalición a nivel Castilla y León, es algo que puedes replicar a nivel nacional, y entonces sí que el PP está totalmente hipotecado. Porque ahí es cuando el Vox podría decir, es que si votéis al PP, estáis votando al PSOE. Claro, eso sí que sería su suicidio definitivo. Y ya por último, y con esto sí que sí, terminamos. La Unión del Pueblo Leonés, que como comentaba antes, había tenido muy buen resultado. De hecho, el ganador de la noche es Vox, y después de Vox está la Unión del Pueblo Leonés, y después Soria. La Unión del Pueblo Leonés ha triplicado su número de escaños, ha pasado de 1 a 3, y ha pasado de 28.000 votos, del 2% al 4,2%. Bien, estos de UPL están a favor de una autonomía leonesa, como bien sabes, que es un tema que no llega apenas a Madrid, pero allí sí que se debate este tema de la autonomía leonesa. Es decir, de segregar, en este caso, la provincia de León, aunque algunos leonesistas piden también segregar Zamora y Salamanca. Esto, viéndose refortalecidos, podrían encontrar eco en partidos como el PSOE, por descontado, en partidos como Podemos, aunque ha quedado muy reducido. ¿Tú esto ves posible que se llegase a hacer? No lo sé, a lo largo de esta misma legislatura. ¿Que lo van a reclamar? Sí, porque además, Unión del Pueblo Leonés es un partido, digamos, viejo. Hace muchísimo tiempo que está en las instituciones, en la Junta ha estado en varias ocasiones. Es un poco agudiana, aparece y desaparece en la Junta de Castilla y León. Otra cosa es que su reclamación de una autonomía leonesa tiene una cantidad de variables compleja, porque, en efecto, como tú dices, en principio sería ese hipotético reino de León, Zamora y Salamanca. ¿Por qué digo hipotético? Porque el Reino de León tuvo unas fronteras muy variables, que tan pronto era solamente en su ciudad de la Cádiz Andálica como llegaba hasta Badajoz. Entonces, bien, nos vamos a quedar con la región tradicional, León, Zamora y Salamanca. Pero es que posiblemente en esa región tradicional Zamora y Salamanca no tengan ningún interés de acompañar a la Unión del Pueblo Leonés, pero el otro inconveniente es que, a lo mejor, al día siguiente de hacer la autonomía de la provincia de León, la mitad de la provincia es el Bierzo y que además también tiene sus partidos que se han presentado y que han sacado unos cuantos miles de votos en las elecciones, como en todas las elecciones, pues al día siguiente estarán reclamando su propia autonomía. O sea, es como reclamo político, está bien, como intención, ¿por qué no? Cada cual tiene la ilusión de tener la autonomía que desea. Otra cosa es que tenga posibilidad de ir adelante por el lío teméndole en el que se metería, bien primero con un Zamora y un Salamanca que probablemente no les acompañe y segundo con un Bierzo que se les puede separar. Sí, porque el Bierzo es una comarca natural que hay dentro de León que también tiene sus propios regionalistas. Es decir, que hablan incluso de que tienen una lengua propia que es el gallego. Supongo que habrá sido alguna vez, bueno, tú has estado allí, me consta, porque la provincia de León me consta que te gusta mucho, concretamente la comarca de Bavia. Me lo dijo en cierta ocasión hace muchos años Alberto, que a él estar en Bavia era lo que más le gustaba. Yo lo interpreté de manera figurada. Dije, hombre, si ya sé cada vez en cuando estás en Bavia. Alberto dijo, no, no, caray, en Bavia de verdad, en la comarca de Bavia que está León. Sé que te gusta mucho y que conoces el Bierzo. Allí que yo he estado en alguna ocasión, te encuentras pintadas que ponen Bierzo Ceibe. No sé si las habrás visto. Sí, hombre. Además, yo viví una temporada en Ponferrada, fui miembro del Instituto Estudio de Bercianos. Tengo aquí frente a mí el atlas lingüístico de la lengua berciana. Entonces, conozco bien todas estas reclamaciones regionalistas del Bierzo. Y hay que me sorprenda el empecinamiento de la otra mitad de los leoneses de que se se separar, a sabiendas de que, ya digo, al día siguiente que se separaran de Castilla, estarían perdiendo la mitad de la provincia que se empiezo. Bueno, pues nada. Más la segunda ciudad de la provincia que es Ponferrada. No es por nada, porque después de León está Ponferrada. Bien, pues con esto ya sí que vamos a terminar. Ya no le quiero quitar más tiempo de este domingo que empieza la madrugada a Alberto. Que nada, le han metido. La verdad es que pensaba hacer un programa de análisis electoral yo solo, pero hablando con Alberto justo después del directo. Dicho, caray, pero si has hecho una lectura de los resultados bastante buena y además actúas de corresponsal en Castilla y León, desde Vegas de Matute. Pues en cierta medida sí. Es cierto que soy tu contraescucha más ferviente desde Castilla y León. Sí, sí, sí. Eso está claro. No solo contraescuchas, sino que además participas, formas parte de la contra. Caray, estuviste el viernes pasado y vuelves el lunes. Y hay muchas probabilidades, os lo digo ya, de que Alberto vuelva mañana. Eso sí, va a estar en el estudio, no va a estar en Vegas de Matute. Bueno, pues nada, Alberto. Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy y por, y esto es lo más importante, habernos dado tu opinión y el análisis como siempre desapasionado. Porque si algo es Alberto en la vida, es una persona desapasionada de las selecciones de Castilla y León. En las que, por cierto, has participado. Es decir, que no es que se haya metido hoy en haya ido a darse un paseo por el monte y no se haya enterado de nada. Así que se ha enterado. Alberto, a pesar de que es un gran historiador, con los ojos siempre puestos en el pasado, tiene también al menos un rato al día el ojo puesto en el presente. Es un gran lector de periódicos y se entera absolutamente de todo. Y luego, como es historiador, tiene esa capacidad de hacer analogías con otros países y con otras épocas. Luego, sus análisis políticos suelen ser inmejorables. Desde luego, mucho mejores de los que os podéis encontrar por ahí en los periódicos. Así que muchas gracias, Alberto. Gracias a ti, Fernando. En efecto, confieso que a mí esto de votar me apasiona y como tengo la ventaja de tener una doble nacionalidad, tengo la posibilidad de votar en dos países. Sí, todo lo que te gusta a ti no me gusta a mí. Bueno, nosotros nos vamos a ir despidiendo. Antes de irnos, vamos a pasar por la pizarroteca, es decir, por el espacio de pizarro. Y después ya nos despedimos. La posibilidad del consumo audiovisual sin el dictado de contenidos, momentos e interrupciones de los medios clásicos han convertido a los consumidores audiovisuales en tiranuelos infantiloides, esclavos del cuándo, cómo y lo que yo quiero, con bufones a sueldo incapaces de satisfacer sus perpetuos caprichos. Las audiencias han pasado de decidir encender o a pagar a poder elegir entre tanta oferta que el criterio se centra en quién tiene lo que yo quiero ahora. Las televisiones han perdido el paso y las plataformas de streaming no son capaces de cogerlo, mientras la audiencia siente la libertad de encerrarse en casa y ver lo último, cuyo mayor mérito reside precisamente en eso. Un cordial saludo de Pizarro. Y con esto, queridos amigos, ya terminamos la contra de hoy. Ha sido una contra un tanto atípica, una contra de análisis electoral como las que suelo hacer después de todas las elecciones, desde luego de todas las que se hacen en España. Espero que os haya gustado. Alberto Galén ha estado con nosotros. No por nada ha sido algo improvisado, porque ayer cuando estaba haciendo, al terminar mi directo en Twitch, pues me llamó por teléfono, comentamos durante un rato los resultados. Yo durante el directo estuve entre una hora y media y dos horas en directo. No había tenido tiempo de estudiarlos con calma y él, en cambio, que había estado en su casa relajadamente, pues sí los había estudiado con mucha más calma y le comenté de meternos en antena. Vamos, grabar nuestra conversación en formato contracrónica. Espero que haya sido de vuestro agrado. Entre tanto, pues nada, mañana tenemos un programa muy interesante. Mañana martes, que será 15 de febrero. Espero que estéis ahí para escucharlo. No os voy a dar más pistas. Los que sigáis la contra en directo ya sabréis de lo que hablo. Pues eso, hasta mañana, amigos.